Tú estás siempre en mi mente, tienes un día, amor, cada instante Cómo quieres tú, te olvides si estás tú, siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente, pienso en ti, amor, cada instante Cómo quieres tú, te olvides si estás tú, siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, 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 la solución Yo no sé cómo encontrarla y me trato de olvidarte, yo quiero olvidarte Y yo no sé cómo te olvido Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Cómo hiciste tú, 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 siempre en mi mente Ayúdame a olvidar de mi mente, siempre estás Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, 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 la solución No sé cómo encontrarla y me trato de olvidarte, no quiero olvidarte Voy a cambiar la vida Y yo no sé Yo no sé, cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente. ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente. ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente.